Si os pillo a alguno de vosotros pintando las paredes de Arden, voy a pederos muy bien vuestro culo hasta que os salga por la boca. Aprender de los mejores, y aquí un fiel afiliado a la UJP, los conozco desde comienzos de la TNG, trazo a trazo, bote a bote, subiendo su caché, trayendo en esto la revolución como el Che, y un estilo duro y puro, sin cobrar ni un puto duro, dejando rastro a chapa a chapa, muro a muro, son brujos del spray, picando conjuros, picando trenes siempre a hielo oscuro, fumando, sonriendo, perdiendo el culo, delante de la moción del 2000 para acá, por la pila muchas copias, mismos estilos, Menudo una bazofia, y es que UJP, llegó y trajo el testigo, y otros trajeron y copiaron sus estilos, como chino en los abrigos, o arrasando como el Razer con sus platas, o como el Deck, el Chef, con los muros, de eso se trata, de eso se trata hermanos, de hacerlo real, ah, JP, brazos, colores, trenes, campeones, trazos, colores, trenes, camiones, estoy de pastel, comerle los cojones, necesitáis un ascensor y pa' llegarle a los talones, sois como clones, copiáis el terreno como los camaleones, Los JP, no son solo tres, pero para mi si los mejores, y espero que los demás, no me tomen rencores, son un puto grupo underground de escritores, pero aquí también hay buenos MCs, como Deck, como Cher, como King, Con un estilo de ultratumba, los oídos te zumban, ellos nunca se levantan porque nadie les tumba, y entran en tromba, como racimos de bomba, menudo, dos piezas, en tu puta cabeza, sin limpianas pereza, y así que reza, y hacen que tu música parezca pereza. Uh, JP, JP. ¿Dónde está el spray? 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 Unidos por el hip hop como fiel fortaleza Kiko saca tu katana, demuestra tu destreza y destroza Y a todos los toys, a todos los que hacen el busan que se hacen llamar b-boys Y a los que no son reales, y cuando escuchen esto niño ahora cambio de pañales ¿Y por qué os vais a cagar? Villa joyoso JP representando en el puto altar Venimos a plasmar las letras en ustedes, con notaje en las paredes Porque la calle de todo, pinta tu trozo a trazos Y agilidad en muñecas y brazos, con la fuerza de un mazo Kiko saca pazos, estoy desde aquí, nuestro rechazo Trágate a usted de mazo, y habla del ojo también, sus tres coronas, sus tres jefazos Más dedicada pa' vosotros cabrones, ellos traen el estilo Ese rase y sus platas, ¿qué pasa hermano? Ese shock, diseño puro Ay, mi primo de oque 184, eso sí que es amor a esta cultura We won, ese shirk, paz hermanos, paz